Más empleo y estancias infantiles que les permitan trabajar sin descuidar a sus hijos. Esa fue la promesa hecha por el candidato de Acción Nacional al Gobierno del Estado, Fernando Guzmán, quien la mañana de este martes se reunió con seis madres solteras en el municipio de Tonalá. Solo que cuando le pedieron más apoyo, esto fue lo que les contestó. ¿Cuál es el apoyo que más necesitaría? Dinero. Dinero. Trabajo. Una casa. Sí, pero imagínate, una casa para cada una de las mamás que... Pero sí mejor trabajo. Sí, mejor trabajo. Y todas las oportunidades de trabajo. Entre las propuestas del también exsecretario general de Gobierno, está la de incrementar los créditos para fomentar la creación de microempresas para este sector de la población. Todo el mundo. Tanada. Y todo el mundo. ¡Data. Tomas.